Son muy buenos, eh Son muy buenos No, pero es que ya estamos en partida Da igual que te haga líder Luego te hago líder a ti No, id Ya, id Si, id Si, id Si, id No, no No, no Ya nos encontraremos Ese muere Eh El que está abajo del high Eh, hay uno muerto esta mañana Poner el En privado poner el El grupo Y gana este Chavales Primera partida Y gana Pedro 18-18 El... Un saludo El... 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 ¿Pole, soy yo? ¿Tiene la skin iconic? No. Me matan. ¿Dónde estás? Luchando con uno. ¿Dónde estás? Yo arriba. ¡Y salieron! Dejo madera, dejo madera. Yo ya te he visto. Vamos, chica, yo... Estoy bien, estoy bien. No, no. Vamos a matar. ¿Y ese skin, tío? ¿Hapy? ¡Ese es mamá! ¡Case! A mi mamá, da vuelta. ¡Hola! ¡Nos vemos. ¿No? ¡Ya! ¡Ese es mamá! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No, ya lo sé! ¡Vamos! Isa, ¿me dejaréis ganar, no? ¡No! ¡No! ¡Oh! El nubi ese que me apareció ahí no sé cómo me ha podido dar un escovedado Yo me he movido en lanzadera Estoy con uno Yo estoy dentro de la casita de... Óscar, te estoy viendo, Óscar ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, lo de piedra que yo! ¡Qué piedra! Pero si estoy yo con madera en un cubo Me hacen daño por bombas Mira, me han lanzado una trampa ¿Dónde estáis? ¡Que me está lanzando trampas! ¿Dónde estás? ¿Blanco? ¡Pero no me des, Ethan! Me muero Me muero Estoy luchando yo ¿Dónde? Al lado del templo Me acabo de matar a alguien ¡No! ¡Mira el hacker! ¡Mira el hacker! ¡Um, ok! ¡Mira el speaking son tu y yo! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Pero que yo no soy! ¡Que no! ¡Que a mi me me han matado Ethan! ¡Ah ¿Dónde?! Oh no el hacker ¿A ese de acuerdo? Sí Yo soy la un lujo-legendaria Habrá si os acordáis ¿ we to the Doom die? ¡Ese soy yo! ¡Oh! ¡Que ha saltado por una rampa ahí! ¡Y a mí me ha matado la lujo del hacker! ¡Le he ya! ¡La mata a un! Si no te llega a dar ese escopetazo, ganas tú por caída. ¡Vamos, te vas segundo! Voy segundo, pero primero va el Pedro. Por las kills. Porque yo solo llevo dos kills. No, queda esta y otra. Yo estoy en templo, pero me voy para apunto. Espérate Oscar, te voy hacia... ¡Yo te amo a disparo! ¡Estará que tengo piedra! ¿Es el cubo de madera? ¡Sí! ¡Ah, te abro, te abro! ¡Espera! 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 ¿Dónde estás, Paul? ¡Abajo! ¡Estamos abiertos! ¿Dónde? ¡Deja esto así, abierto! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Necesito curas! ¡Necesito curas! ¡Ten, ten, ten! ¡Ya va, Paul! ¡Ya va, Paul! ¡Ya! No, voy a 90 minutos. Ya está. ¡Izan, si quedo yo, me dejáis ganar, eh! ¡Seguimos! ¡Aguantad! ¡Estamos en punto! ¡Ah! ¡No, quedó! ¿Me están dando? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Yo en un cubo de madera! ¡Estoy en madera! ¡Soy yo, soy yo! ¡Que abro! ¡Abre, abre! ¿Necesitas salpicones? ¡No, no, no! ¡Voy full, voy full! ¡No, no, vamos! ¡Oh, me voy a otro cubo, vale! ¡Que luego me voy a lanzar un impulso! ¡Entra tú en este cubo, Paul! ¡En la de la puerta! ¡Izan, estás vivo! ¡Izan, Izan, estoy aquí! ¡Te abro, te abro! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Izan, tienes curas! ¡Izan, Izan, Izan, soy yo! ¡Ah, que estrella, sello! ¿Tienes vida? ¿Tienes vida pa' mí? ¡Y si, tengo otro mini! ¡No, no! ¡Y voy full escudo, pero voy a 171! ¡Soy yo, Oscar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Salticones, salpicones! ¡Echa, echa! ¡Echa! ¡Solo tengo uno, va! ¡Desafío hecho! ¡Me voy pa' abajo! ¡No, no, no! ¡Mata uno! ¡Yo me he echado dos kills! ¡Izan, déjame, déjame, déjame! ¡Vamos, vamos! ¡Voy primero, vamos! ¡Vamos! Eh, eh, ahora te lo digo cuando se inicie el juego ¡Última ronda, Paul! ¡Para de los micros ya! Llevo en total nueve kills, llevamos Yo llevo dos ¡Vale, Izan, te veo! Voy pa' allá ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya! Siempre si nos toca un escudo de burbuja lo utilizamos, eh ¡Izan, vamos a punto! ¿Vale? ¡No, Paul! ¡Izan! ¡Izan, dónde estás? ¡Izan, Izan! Estoy aquí, estoy aquí ¡Izan, haz cubo! ¡Ven! ¿Dónde estás? Vale, voy contigo Estoy más arriba tuyo, eh Estoy más arriba Así, aquí, aquí ¡El Paul, el Paul! ¿Quién queda? ¡Se están peleando, se están peleando! ¡Le tiro, le tiro! ¡Uno, ah! ¡Uno casi muerto! ¡Blanquísimo, blanquísimo! ¡El que se ha disparado, eh! ¡Uno muerto por tormenta! ¡Pon hierro! ¡Pon hierro! ¡Baja! ¡Baja! ¡Me acaban de... ¡Estoy vivo! ¡Echa! ¡Echa! ¡Uno, uno! ¡Vale! ¡Ya, ya! ¡Pon hierro! ¡Sigue! ¡Pon hierro! ¡Pon hierro! ¡Uno muerto! ¡Quedamos nosotros! ¡Os tengo que matar, eh! ¡Sí! A ver, bajar abajo. ¿Dónde estáis? ¡Vamos! ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos! Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros.